En la luz, trata de descansar en la luz. Ya los perdimos, vamos de este lado, o de este lado. ¿Cuál es? You want to go there first? I think we came here too. Ok, you want to go up? I think I saw mommy. Hurry, I'm going to move. Come around! I'm in the air. I'm in the air. I'm in the air. With me? I'm in the air. Ok, wait, wait. I'm in the air. There's no need. I just want to go down. Let's go down. It's thing for me. It's like me putting out the air. mira no, en la luz en la luz en la luz en la luz no se mira nada ok, ahí está ahí está oh man es un buen trabajo ¿cómo es esto? vamos a hacer ok aquí para mí mirad, mirad para ahí mirad, mirad estamos en la luz no, 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 no mirad mirad te has esperado 45 años no, no, no no, 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 no no, no no Gracias por ver el video.